Quiero compartirles que hoy es un día muy importante para mí, un muy buen día. Por años, por años me han acusado que si el montaje de Florence Cassez, el montaje, el montaje... Bueno, pues hoy volví a comparecer sobre el caso Cassez Israel Vallarta. Tuve un careo con mis dos principales acusadores, dos ex compañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi. ¿Y qué dijeron? Primero, una, Laura Barranco, que por cierto siguió trabajando ahí por meses y que luego fue funcionaria de un gobierno de Morena. Laura Barranco, que llevaba años diciendo que varias veces me mandó mensajes durante la infausta transmisión alertándome que era un montaje, aceptó frente al juez que no me alertó del supuesto montaje. Así textualmente lo dijo. El otro, Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información y se quedó años más en esa posición, que estaba en la cabina al momento de la transmisión, que tenía la obligación de decirme si veía algo raro, aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso nunca me alertó de nada. Así, textualmente. En síntesis, a pesar de que yo no estaba acusado de nada, sino que comparecí como testigo, al carearme con ambos, ninguno pudo aprobar lo que venía diciendo, que yo fui cómplice de las autoridades en ese montaje. Lo he dicho siempre y he ofrecido una y otra vez disculpas por ello. Fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho. Pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje. Porque esa ha sido la versión que ha alentado el presidente de la república en torno a algo que sucedió hace 16 años. Y no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esta mentira. Y ha contado con instrumentos útiles, como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a López Obrador, Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos, otros más, que han alentado esta mentira acusándome a mí. Y aquí nos vamos al fondo del asunto. El presidente y los suyos se han querido ensañar, han querido vengarse. Porque en los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos Pío y Martinazo, los contratos de su prima Felipa, las casas de Barclay, las casas de Irma Eréndira. Para ellos, el caso Casés es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación. Tender cortinas de humo para esconder la realidad. Como acabamos de dar a conocer otro video de otro hermano del presidente recibiendo fajos de billetes clandestinamente, pues se han ensañado aún más. Me quedo con la idea clara de que nada de esta hazaña en mi contra existiría si no hubiéramos destapado tantos escándalos de corrupción del gobierno actual. Como siempre he dicho frente a los permanentes ataques, yo seguiré haciendo periodismo y seguiré ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Gracias por estar al pendiente.